Caminando por los pasillos de acá de Teledosis me encuentro con el Coco de acá. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Vos, qué lindo encontrarte. Acá estábamos. El Coco tenía 12 años, estaba cantando Ucayaca con la escuela representándote a vos. Mi madre me compró la misma remera que tenías vos con el video de Ucayaca, con el palo, todo. Te aman, en casa te aman. Y bueno, nada, la música vos sabés que se escucha de nietos en todos lados. Y siempre que ponen una canción de nietos allá en Miami, la pieza te pone gallina. Igual que pasa también cuando de repente se escuchan murgas. O sea, yo digo esto por el tema del programa de Carnaval también que llega a todo el mundo. Y por ahí recibimos los mensajes, recibimos Twitter, recibimos a través de las redes sociales. De los uruguayos que cada vez que pasa algo que explica con Uruguay es muy emocionante y eso está buenísimo. ¿Cómo estás viviendo todo esto y ponerte al frente del desayunos informales, no? Que me imagino que debes tener ese cosquilleo en la panza. Bien, no, disfrutando, disfrutando. Bueno, y ahora que aquel tomó la decisión de despedirse de todo, nuevamente recibí llamado del canal. Yo había empezado por acá por el año 99 y fue como, bueno, arriba, volver a casa de una forma, si se puede decir, efectiva o definitiva. Porque, como digo, antes simplemente era un pasaje hasta que volviera Ale. Y ahora estamos acá todos los días divirtiéndonos con un gran equipo. ¿Te contame en qué época, en qué año comenzaste vos con todo lo que es, bueno, la cumbia, televisión? Yo empecé por allá por los años 90, 91, 92, haciendo un poco de radio, haciendo un poco de música, vinculado también a programas humorísticos, carnaval. Bueno, haciendo un poco de todo, ¿no? Yo así cuando me preguntan que me defina un poco, me gusta decir que soy un atrevido profesional porque he estado en varios lugares y de varias formas. Y, bueno, la idea creo que es divertirse y transmitir a través de la energía y va un poco por ahí. Vivir la vida, disfrutar la vida. Impecable. Che, vimos también que le propusiste casamiento a tu señora a través del canal. ¿Cómo quedó eso? Todavía no tenemos la fecha. Todavía no tenemos la fecha. Porque no te contestó el teléfono. No, no, estaba laburando a full y bueno, mejor, mejor así no, así no gastamos plata, ¿viste? Casarse es gastar plata, señores, ¿pa' qué? Un beso. 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 Un beso.